¡Vale! ¡Qué fuerte! Como que están mis niñas para estar peleándose por un hombre. Bueno, mira, Luciana tiene la información desde el lado de Alicia, no tengo la información del lado de Patricia y Niquela. De verdad, esto está peor de lo que ustedes imaginan. ¿Cuál es tu conclusión, Poli? O sea, ¿cuál crees tú que es la verdad el asunto y por qué tanta rivalidad? A ver, yo no quiero ser defensora, no quiero ponerme a favor de nadie. Yo creo, como dice Mario, son muy chiquitas y son solteras, lindas, para estar discutiendo o haciéndose tanta mala sangre por un chico. Ahora, Pato y Alicia en su momento se dejan de ver por algunas cosas de Alicia, que no son malas, ¿no? Para nada. Pero, a ver, cuando uno no tiene una relación seria, no le debe nada a la otra persona. Se están conociendo recién y cuando uno conoce, puede estar conociendo otras personas. También como lo dijo Pato, yo salía con Alicia, que es una amiga, y también me veía con otras amigas. Entonces, yo creo que también la molestia de Pato va, por un lado, de que, pucha, me están diciendo a mí que salí con Alicia y a los dos días salí con Miquela. O sea, no se... Pero yo me dejé hablar con Alicia porque había algo que no encajaba. No se debían, como se dice ahora, una exclusividad. Exactamente. O sea, no había ese acuerdo entre que yo salgo contigo, que estás saliendo conmigo y no salimos con nadie más porque acá estamos... Porque cuando no hay una relación como... Claro, no había nada estable en la forma así. Eso se va ganando con el tiempo, creo yo.